Son las seis, las seis, cincuenta y ocho minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este lunes 9 de agosto del año 2021, buenos días, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, en el día de hoy tratamos tres temas, tres temas. Vamos a explicar y vamos a demostrar que la verdadera razón de los apagones que se produjeron este fin de semana en el Cibao y que provocaron protestas es financiera, que lo que las autoridades han dado como explicación es una verdad a media. Y una verdad a media no es otra cosa que una declaración engañosa con algunos elementos de verdad. Eso lo vamos a demostrar. Pero antes, antes, vamos a hablar a propósito de esta situación que se ha dado en Nicaragua, que se excluyó al último partido. Esta caricatura, esta caricatura, esta cosa vergonzosa en lo que ha devenido una revolución que fue tan esperanzadora como la revolución sandinista. Nos preguntamos lo siguiente, ¿por qué Cuba, Venezuela y Nicaragua han logrado postergar dictaduras desafectas a los Estados Unidos en sus propias narices? Y bueno, tenemos el elemento de la peste porcina africana, igual a agudización de la pobreza en la República Dominicana. Entonces, vamos a empezar por la parte esta que tiene que ver con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Porque Estados Unidos se ha limitado a imponer sanciones, pero ni soñar con una intervención militar, con una intervención directa de Estados Unidos. Y eso lo saben esos regímenes, y por lo tanto, ellos enfrentan las sanciones y siguen iguales. Entonces, es importante que algunos mitos históricos sean descorridos. Empecemos por el caso de Cuba. Por el caso de Cuba. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la posición real de Estados Unidos frente a Cuba? ¿Y por qué Cuba está de esa manera, pues, anacrónica, etcétera? Cuba, tenemos que recordar la verdad histórica, no se independiza por sí misma de España. No, Cuba no se independiza por sí misma de España. La guerra de los 10 años, que fue la última etapa de la guerra de independencia cubana, devino en un estancamiento, en que ninguna fuerza derrotaba a la otra. Entonces, Cuba no derrotó a España. Cuba no expulsó a España, como la República Dominicana, con una guerra restauradora. Pero, el libertador de Cuba se llama Estados Unidos de América. Que, ante el conflicto, y amparado en aquello que después se definió en la doctrina Monroe, América para los americanos, interviene en el conflicto, en la guerra de España contra Cuba. Y esa guerra, entonces, se va a hacer una guerra entre Estados Unidos y España. Y Estados Unidos expulsa a España de Cuba. Pero, no le interesa quedarse con Cuba. Porque, todo eso es un mito de que, que, unos intereses, no le, a Estados Unidos nunca le ha interesado la isla de Cuba. Para nada. Menos que no sea por razones geotratégicas. Pero, no le interesa quedarse con Cuba, como si ya lo hubiera hecho con Puerto Rico, como lo hizo con Puerto Rico. No. Lo que hace Estados Unidos es que determina que Cuba operará como un país independiente, independiente, con cierto tutelaje norteamericano. Pero, no le interesa directamente. Si le hubiese interesado, se queda con Cuba. Porque, repito, Cuba no ganó su guerra de independencia frente a España. El que lo hizo fue Estados Unidos. Y le dijo, miren, su libertad aquí, ustedes van a actuar como un pueblo soberano, acogido a nuestros intereses, porque están dentro de nuestra área de influencia. Y, entonces, se suscribe la llamada Enmienda Plata. Que, así, entonces, Cuba escoge a un primer presidente, que fue el presidente Tomás Estrada Palma, que fue el primer presidente cubano. ¿Por qué fue Estrada Palma el primer presidente cubano, y no José Martí? Porque José Martí ya había muerto en Dos Ríos. Cuando se dejó llevar, pues, por ataques que recibía, siendo él como Duarte, un hombre de ideas, un hombre básicamente de ideas, aunque ambos, tanto Duarte como Martí, eran dos humanistas que, como tales, no eran ajeno al dominio del tema militar. Ellos no eran ajeno al dominio del tema militar, pero no eran gente. Eran gente, básicamente, de ideas. De ideas. Y con eso era suficiente. Bueno, Martí no quiere que lo presenten solamente como un hombre de ideas. Quiere demostrar que es un hombre de acción, y cae abatido en la batalla de Dos Ríos. Entonces, Estrada Palma, que junto a él había formado el partido revolucionario cubano en el exilio en Nueva York, pues, pasa a liderar el partido que después va a abolir y se convierte en el primer presidente de Cuba después que se produce el desalojo de los españoles por parte de Estados Unidos. Y Cuba va a estar dentro de ese dominio hasta que se produce la revolución catrista en el año de 1959. ¿Qué pasa a partir del 59? ¿Por qué Cuba cobra ese interés para los Estados Unidos por Cuba? No. Porque entonces Cuba era el satélite de la Unión Soviética y con quien Estados Unidos rivalizó en la llamada Guerra Fría era con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y Cuba era un satélite de ello. Es decir, que la rivalidad real era Estados Unidos-Unión Soviética. Entonces, ese satélite que era Cuba recibía 5 mil millones de dólares anuales para todo ese espejismo que se desarrolló en torno a esa revolución. Colapsada a partir de 1989, la Unión Soviética, también Estados Unidos dejó su interés en Cuba. Ya Cuba no tenía importancia para Estados Unidos porque la tenía mientras era una representación de ese adversario con el que Estados Unidos se debatía en la Guerra Fría, pero ya Cuba no era representación de nada que pusiera en peligro a Estados Unidos, etc. Entonces, Estados Unidos deja que Cuba se mantenga mientras los cubanos quieran con los Castro y lo que fuere. Le mantienen las sanciones, pero no es algo que le interese porque perdió todo interés después del derribo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es decir, la forma en la que Cuba estaba en la agenda de Estados Unidos varía a partir de que ya nos representa el peligro que representaba cuando era un satélite soviético. Entonces, lo que explica que Cuba esté ahí y cómo Estados Unidos justifica mover un solo hombre o lo que representa una medida de política internacional de invasión para ir a Cuba. ¿Cómo le explica eso a su opinión pública? Es decir, ¿qué están buscando los Estados Unidos en Cuba? ¿Qué hay que ir a buscar ahí? Entonces, los cubanos que estén ahí hasta que ellos quieran. Porque no hay interés real de Estados Unidos en invadir o ir a meterse en un conflicto en Cuba. ¿Para qué? Eso es lo que pasa con Cuba. En el caso de Nicaragua, en el caso de Nicaragua, sabemos que hubo un interés económico, geoestratégico, porque la proyección del primer canal interoceánico estaba hecha por Nicaragua. Ahí era que se iba a hacer lo que después se hizo en Panamá. Y bueno, hubo dos presidentes de Estados Unidos que trabajaron y estuvieron bastante interesados en la construcción de un canal por Nicaragua. El presidente Cleveland, Grover Cleveland y el presidente William McKinley. Estuvieron muy interesados en construir un canal por Nicaragua. pero después le compraron a los franceses el proyecto que habían empezado y había fracasado en Panamá y desarrollaron un proyecto que le era mucho más rentable por Panamá. desarrollaron el canal de Panamá, que sabemos que fue incluso lo que dio origen a ese país, porque era parte de Colombia. y a propósito del tema del canal es que se produce el surgimiento de Panamá como país. Pero hoy Estados Unidos no tiene ningún interés especial en Nicaragua. Ni siquiera le hace cosquilla el hecho de que el proyecto del canal fue revivido en el año 2013 por la Asamblea Nacional Sandinista, pues aprobó la construcción del canal de Nicaragua. Pero aprobarlo y nada es lo mismo, porque ellos no tienen los recursos para hacerlo. Entonces, hicieron una simulación que la ganó una empresa china para la construcción del supuesto canal de Nicaragua. Pero China tiene escaso interés como tal en la construcción de ese canal y Estados Unidos lo sabe. Ese canal, en términos iniciales, representa una inversión de 40 mil millones de dólares. Eso es para iniciar. Pero el impacto ambiental que tendría la construcción de ese canal es terrible. Y los beneficios para China no son atractivos. Si algo le interesa a China en estos momentos que es realmente atractivo, es el desarrollo de su nueva ruta de la seda, de la seda, la nueva ruta de la seda, que no es otra cosa que la unidad comercial de la cantidad de territorio más grande que pueda haber continua, que es la de las de Euroasia. Es decir, ese es el canal de China, la nueva ruta de la seda, que ahí, en términos geotratégicos, con lo que eso plantea, de ese vínculo comercial entre Asia y Europa, ahí, en términos económicos, realmente hay un proyecto que es rentable. Pero eso de que a Canarias no le interesa eso. Y Estados Unidos lo sabe, que esos son amagos de los andinistas, pero que eso no tiene importancia para Nicaragua, pero para China no tiene ninguna importancia. Ah, que China tendría más facilidades para recibir el petróleo de Venezuela a través de ese canal. Pero ¿quién ha dicho que cuando termine la construcción de ese canal, digamos, el petróleo va a tener la vigencia que tiene hoy? ¿Quién lo ha dicho? Entonces, ese es el problema. Es decir, que tampoco hay un interés especial en Nicaragua. ¿Qué representa Nicaragua? Para mover tres gentes, para mover una invasión para Nicaragua. ¿Cómo justificarla? Porque aunque la opinión pública de Estados Unidos la proteste, si Estados Unidos tiene una razón realmente económica importante, política importante, olvídese que termina predominando eso, pero no hay razones para eso. Entonces, en el caso de Venezuela, en el caso de Venezuela, podemos decir, mira, eso es distinto a Cuba, donde no hay nada que ir a buscar. Eso es distinto a Nicaragua, donde no hay nada que ir a buscar. Pero, ya cuando estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de cosas apartes, estamos hablando de una reserva petrolera, de la más grande del mundo, etcétera. Es decir, ahí hay otros, ahí hay, ahí hay otros intereses, pudiéramos, pudiéramos decir, en relación con los dos países, sí, ahí hay una importancia energética, que uno no la descarta, y no puede descartarla. Pero, también, estamos en una frontera, estamos en una frontera, en la que el mundo se prepara, porque, el punto de inflexión, de los combustibles fósiles, es a partir, de, el 2028, es decir, ahí, se supone que, entramos, en un amplio descenso, de, el uso de combustibles fósiles, como, eh, producción, energética. Entonces, las, lo, lo, lo que está llamado, una gran parte, de las reservas petroleras, y de combustibles fósiles, es a quedarse en su suelo. Ahí, tranquila, sin que incluso, sean explotadas, en, en el futuro, porque, no son parte, digamos, de, la dinámica, de lo que sería, una tercera revolución industrial. Entonces, por ahí. Lo de Venezuela, eh, se estancó más, porque, y eso lo explica muy bien, en un libro que citamos aquí, eh, un libro de Carlos Malo, de Molina, en el que, él explica, él, él ha participado, en todo el proceso de negociación, en las negociaciones, que se han llevado a cabo, entre oposición, y gobierno, y régimen sandinista. Y él explicaba, desde hace tiempo, que mientras Trump, estuviera en el poder, esas negociaciones, iban a ser, boicoteadas, por los socialdemócratas, eh, que participan de ella. Ustedes saben, que ahí, el presidente Rodríguez Zapatero, y otra representación, ha estado ahí. Entonces, entendían, que, no había garantía con Trump. Primero, le daban un beneficio político, y segundo, eh, le planteaban a los sandinistas, que ellos no tenían ninguna garantía, con el cumplimiento, de los acuerdos, a lo que se llegara con Trump. Y que, entonces, aguardarían, por, otra situación, en los Estados Unidos, para, eh, iniciar ese proceso. Ahora, ya hay una negociación secreta, que se va a llevar a cabo en México, eh, con intermediación de, de Noruega, etcétera. Y, eh, ahí se espera, que tengamos, digamos, el resultado distinto, a lo que ocurrió, en la primera negociación, se llevó en Miraflores, en el 2014, fracasó. La segunda negociación, se llevó acá, en un proceso, en la República Dominicana, entre el 2017, el 2018, fracasó. La tercera, se llevó, entre, la última, se llevó a cabo, entre Noruega, y Barbados, y esa fue, en el 2019, fracasó. Me refiero, a los intentos de negociación, que todos, han fracasado. Eh, vamos a ver, lo que pasa, con esta ronda, que debe iniciar, esta semana, ya con un panorama, distinto, en el que, eh, pudiera llegarse, a un acuerdo, porque el cuco, de los acuerdos, era, era Trump, que supuestamente, no le iba a cumplir, al régimen, eh, sandinista, después. Entonces, Estados Unidos, no tiene razones, tampoco, para, eh, un tema, de una invasión, eh, a Venezuela, por el tema petrolero, cuando Estados Unidos, está saliendo de Afganistán, y, eh, cuando Estados Unidos, eh, ha cultivado, resultados muy adversos, con el tema de, de, de Irak, por ejemplo. Entonces, esa es la situación, el desinterés, no solo en esos países, sino en la región, porque lamentablemente, Estados Unidos, solo, ha tenido prioridad, para la región, cuando, la región, ha tenido, el acecho, de algún peligro, eh, que rivalice, con Estados Unidos, eso no existe, en estos momentos. Cuando se produjo, la revolución cubana, y se establece, ese satélite, soviético, eh, aquí, en, en América, entonces, Estados Unidos lanza, la alianza para el progreso, que fue, un programa, regional, de desarrollo, eh, para la región. Después, no hubo ningún otro programa, cuando aparece otro programa, aparece, en el 79, cuando triunfa la revolución sandinista, entonces, aparece el plan Reagan, para la cuenca del Caribe. A partir de ahí, no hay peligro, no hay, nada, eh, ellos saben, cuál es la dinámica de China. ¿Saben cuál es la dinámica de China? Es decir, China no anda buscando dominar a ningún país. China anda haciendo comercio, y expandiendo su comercio, pero no le importa, quién domina, o quién no domine, es decir, ellos lo que quieren es, apertura para ellos. y en ese sentido, terminarán en otro entendimiento con Estados Unidos, como se han entendido siempre, a pesar de esas rivalidades comerciales que ahora, eh, tienen en vigencia. Entonces, esa es la razón, por la que tenemos, esas cuestiones ahí, eh, en esos países, eh, en regímenes, donde no hay libertades, donde la pobreza se ha agudizado, donde hay una gran grave crisis humanitaria, etcétera, y la gente la pasa realmente muy mal. Esa es la razón. Ahora, vamos a ocuparnos, de, los apagones, de los apagones, de lo que ocurrió, este fin de semana, por ejemplo, donde, hay una tanda de apagones, que provocan protestas en el Cibao. Después de la protesta, es que salen a dar una explicación. Después de la protesta, entonces viene la media verdad. ¿Cuál es la media verdad? Señores, hubo apagones, porque se estaba haciendo la conexión de la subestación Bonao III. Esa subestación fortalece la potencia entre el norte y el sur del país. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero, esa es la excusa rápidamente encontrada en un hecho real, para la justificación de algo que ellos habían decidido, sin tomar en cuenta el momento político en el que se encontraban. como las EDES no resisten las pérdidas, y ahora estamos en la parte más intensa del verano, con mayor demanda de energía, la única manera que han encontrado de enfrentar eso, es produciendo apagones financieros de manera discrecional. Supuestamente discrecional, pero esta vez no fue tan discrecional. Esa es la situación y vamos a demostrarlo porque es esa la situación. ¿Cuál es la tradición cuando se van a producir unos trabajos que van a dejar a la gente sin agua, o van a dejar a la gente sin energía eléctrica durante un largo tiempo? ¿Qué es lo que se hace? ¿El aviso se hace después que la gente está quemando goma? ¿El aviso se da después de la protesta? No, no, no. El que va a hacer unos trabajos de esa naturaleza, si sabe que eso tiene impacto, que dejan sin energía a varias provincias, y no a varias provincias, sino a todo el Cibao. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con los apagones en Puerto Plata, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver eso con los apagones en Santo Domingo Norte? Entonces, vieron que, primero, ellos no esperaban que ese hecho tuviera esas consecuencias porque ni siquiera lo explicaron. ¿Cómo se entera el país de que se estaba haciendo esa reparación después de los apagones? Es decir, porque esa fue la explicación que encontraron rápidamente. Fíjense que esa explicación no estaba tan bien articulada que el señor Andrés Cueto, administrador de Norte, no da esa explicación cuando le preguntan por los apagones. Cuando él se ve atosigado por los apagones, lo que sale diciendo es que si no le entregan generación, él no puede entregar generación. Eso fue lo que le explicó. Es decir, eso es algo muy distinto a lo que después explicó ET y el Consejo Unificado de la sede, de que supuestamente eso se debía a la subestación de Bonao. Entonces, ya vieron ustedes que eso no fue anunciado y se acostumbra a anunciar. ¿Pero qué pasa? Fíjense en las horas de los apagones y de la protesta nocturna. Ah, pero a ellos se les olvidó que esos trabajos no se hacen de noche. Esos trabajos se empiezan temprano en el día y tienen que concluir temprano de la noche. ¿Por qué? Porque los que manejan estos sistemas saben que si se producen apagones de día, hay molestia, pero esas molestias no generan protesta. Las que generan protesta son los apagones nocturnos. Entonces, fíjense que también ahí se escapó ese detalle. Primero, no hubo aviso. Segundo, pero venga, que ahí los apagones que estamos viendo ahí fueron apagones nocturnos y además no son apagones de un día, son apagones de fin de semana. Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad no es otra que financiera. Anoten este dato. Anoten este dato que va a estar en la base de todo lo que vamos a ver, de todo lo que vamos a ver en el futuro inmediato. Anoten ese dato. Ese dato que vamos a ver en todas estas situaciones. ¿Cuál es el dato, señores? ¿Cuál es el dato? En el desempeño de las sedes, en su informe, que el último informe que tenemos es el del mes de mayo, no tenemos todavía ni junio ni julio y estamos en agosto. pero el que tenemos a mayo, el que tenemos a mayo, ya mostraba cuál era la realidad de las sedes. ¿Ustedes saben en cuánto estaban las pérdidas de las sedes? A mayo, al finalizar mayo, ¿cuánto estaban las pérdidas de las sedes? Un 40%. La pérdida de energía, un 40%. Lo que quiere decir que un 40% de la energía que estamos comprando la estamos botando. O estamos consumiendo combustibles fósiles y dañando la biósfera sin ningún provecho. Bueno, la objetividad, en honor a la objetividad, le voy a bajar un poquito al 40%. No era un 40%, es un 39.6%. Las pérdidas a mayo, 39.6%. Las pérdidas a mayo de las sedes. A mayo, 39.6%. ¿Cómo están distribuidas esas pérdidas? De esas pérdidas, de esas 39.6% de las pérdidas que tienen las sedes a mayo, de energía que se compra y no tiene ningún uso, que nada más se bota el dinero y el combustible que se quema nada más se bota, ¿cómo están distribuidas esas pérdidas? 33.7% se pierde en las líneas. ¿Por qué? Porque las líneas, los trabajos de reducción de pérdidas, los proyectos de reducción de pérdidas no se están llevando a cabo. Entonces se pierde a mayo, desde enero a mayo, se pierde 33.7% en las líneas y se pierde 5.9% de energía que se ha facturado y no se ha cobrado. Eso es lo que totaliza una pérdida por 39.6%. Usted sabe lo que representan esas pérdidas. Esas pérdidas son las mayores que han tenido las sedes desde el 2012. Es decir, desde el 2012 al 2021 no se habían registrado pérdidas de esa magnitud en las sedes. Es decir que desde el 2012 no habían, son las pérdidas más grandes que hayan registrado las sedes. Al tener ese cúmulo de pérdidas, al tener ese cúmulo de pérdidas, ahora, cuando se ven con toda esta demanda del verano para tratar de amortiguar un poco las pérdidas, entonces vienen con los apagones financieros, pero esos apagones financieros estaban llamados a ser supuestamente discrecionales. Lo único que se le olvidó es que estamos en el cumplimiento del primer año de gobierno de Luis Abinader. Entonces, meterle esta maldita tanda de apagones unos días antes de ese acontecimiento es matizar ese acontecimiento. Entonces, la razón por la que los apagones van a cesar no es porque se interconectó la subestación de Bonavio y eso se resolvió. No, no habrán apagones en estos días por el 16 que está ahí, pero del 17 para adelante preparémonos que no tienen de otra, no tienen de otra, ellos no soportan, no tienen manera de soportar ese nivel de pérdida frente a la que su incapacidad no le ha permitido darle solución. ¿Por qué? Porque en ese programa de reducción de pérdida este año debimos de invertir cerca de 300 millones de dólares. Usted sabe cuánto se había invertido a mayo, no se habían invertido 60 millones de dólares en los programas de reducción de pérdida. entonces sin que eso se haga no hay nada que hacer no hay nada que hacer y de la forma en la que hablan muestran una ignorancia porque yo no quiero decir que quieren burlarse de la opinión pública pero muestran una ignorancia una falta de dominio de lo que tienen entre manos que es espantosa esas dos excusas cuando se produce un hecho que es innegable que de un subsidio de 33 mil millones pasamos a un subsidio de 59 mil millones entonces cuando se inventan otra media verdad igual que ahora que salieron con esta media verdad que se inventa miren señores ahora cuando cuando en vez de pagar 33 mil de subsidio que teníamos contemplado para este año las pérdidas nos llevan a pagar 59 mil de subsidio estamos pagando menos que antes ahora no estamos economizando unos cuartos serán locos entonces no estamos economizando unos cuartos y por qué no estamos economizando unos cuartos no estamos economizando unos cuartos porque las autoridades anteriores habían cosas que no calculaban y nosotros ahora somos más transparentes que ellos y la estamos calculando y en ese cálculo de nosotros hay una economía grande y cuando tú vas a ver y cuáles son las cosas que las autoridades anteriores no calculaban te citan dos te citan que las autoridades anteriores no calculaban el tema de las deudas que asumían de las deudas que asumían bueno las deudas que asume el gobierno son las deudas de los años anteriores las deudas acumuladas entonces que es lo que pasa estamos en el 2021 estamos en el 2021 cuando se consolide el 2022 dentro del déficit fiscal del gobierno se incluyen las pérdidas que el gobierno pueda asumir de las sedes en el 2021 si eso se contabiliza otra vez en el 2022 entonces eso se está contabilizando dos veces porque ya si ya el gobierno ha asumido eso y lo va a asumir Hacienda como parte del déficit y esa deuda pasa Hacienda entonces tú no la puedes incluir no la puedes incluir a las sedes porque entonces tú tú estás multiplicando una deuda pero es una cuestión elemental no mira ellos no incluían eso y lo otro una cosa que está bien que lo dijeran en la oposición pero en el gobierno está fuerte que te estén citando una línea de crédito como un incremento de un presupuesto como un incremento de un gasto una línea de crédito y qué es lo que es una línea de crédito una línea de crédito es lo siguiente una línea de crédito en resumen es una disminución de tu presupuesto en vez de ser un aumento en tu presupuesto es una disminución de tu presupuesto ¿por qué razón? porque usted tiene una operación comercial pequeña por ejemplo muy pequeña y usted maneja un millón de pesos en esa operación comercial usted factura un millón de pesos al año pero como usted entre entre la facturación y el cobro hay cosas que no coinciden con los compromisos que usted tiene porque usted puntualmente tiene tres o cuatro trabajadores que tiene que pagarle tiene que pagarle energía eléctrica tiene que suplirse tiene una serie de cosas usted tiene una serie de cosas y tal vez sus clientes tienen otras fechas de pago entonces ¿qué hace con usted el banco? fulano yo veo aquí que usted tiene factura un millón de pesos y usted cobra un millón de pesos al año mire fulano usted califica para una línea de crédito de 200 mil pesos según esta gente eso significa que la persona ahora en vez de disponer de un millón dispone de un millón 200 mil pesos eso según ellos pero de lo que la persona dispone en verdad es de un millón mordido es decir es de menos ¿por qué? porque el banco le va a dar esa línea de crédito de 200 mil pesos no es que la obra dispone de un millón 200 mil pesos no el banco le va a dar esos 200 mil pesos de línea de crédito pero cuando él cobre ese millón que él factura en el año él tiene que devolverle para atrás al banco los 200 mil que le prestó malos intereses y ahí está la mordida la mordida que usted tiene es la de los intereses que le va a cobrar el banco por la línea de crédito que le facilitó entonces ustedes creen que se puede presentar una línea de crédito como que una empresa aumenta su presupuesto porque tiene por línea de crédito ah pero son capaces de hacerte un documento y dice y plantearte ese disparate plantearte ese disparate entonces la razón de estos apagones es financiera es financiera y tiene que ver con ese estado de pérdidas incontrolables en el que han quedado las sedes que en estos momentos son prácticamente un barco a la deriva cambio y fuera el sol de la mañana